El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Escuchen otra parábola Había un propietario que plantó una viña La rodeó con una cerca Cabó en ella un lagar Construyó una torre La arrendó a unos labradores y se marchó lejos Llegado el tiempo de los frutos Envió sus criados a los labradores Para percibir los frutos que le correspondían Pero los labradores agarrando a los criados Apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon Envió de nuevo otros criados Más que la primera vez E hicieron con ellos lo mismo Por último les mandó a su hijo diciéndoles tendrán respeto a mi hijo Pero los labradores al ver al hijo se dijeron Este es el heredero Vengan lo matamos y nos quedamos con su herencia Y agarrándolo lo sacaron de la viña y lo mataron Cuando vuelva el dueño de la viña ¿Qué hará con aquellos labradores? Le contestan Hará morir de mala muerta a esos malvados Y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo Y Jesús le dice No han leído nunca en la escritura La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Es el señor que lo ha hecho Ha sido un milagro patente Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios Y se hará un pueblo que produzca sus frutos Pero somos sacerdotes y fariseos Al oír sus parábolas Comprendieron que hablaba de ellos Y aunque intentaban echarle mano Temieron a la gente que lo tenían por profeta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura Nos trae la historia de la venta de José Por parte de sus hermanos A causa de la envidia que sentían hacia él Pero más adelante será el mismo José Quien dará la salvación a su familia Ayudándoles en medio de la hambruna Que va a vivir ese territorio Recuerden que José Tenía el don para interpretar los sueños Y trabajó precisamente con el faraón Al interpretar el sueño de unas vacas flacas Y unas vacas gordas Ayudó al faraón Para que en la época de vacas flacas Tuvieran perfectamente el alimento Es increíble que esto se le haga a un hermano Porque la familia es un núcleo fundamental Básico en la formación del ser humano Y uno puede esperar cualquier cosa de los demás Menos de la familia y de los hermanos Los hermanos deben vivir siempre en el apoyo En la comprensión En la ayuda mutua Por lo tanto este episodio Aunque tristemente lo leemos Tristemente se replica Hermanos desunidos Ya sea por disputas de herencia E incluso desunidos Por asuntos tan triviales Y enojados con los hermanos Y más grave Cuando los mismos hermanos Cohabitan bajo el mismo techo Y no se dirigen la palabra Yo creo que debemos valorar a los hermanos Los hermanos son un gran apoyo Además No se ve bien Que a nivel internamente de la familia Surjan tantas disputas Confrontaciones Y fisuras Entre los hermanos El evangelio Hace una denuncia Contra el pueblo de Israel Quien tiene un corazón duro Y obstinado Y eso llevó A que ellos no acogieran Las llamadas de los profetas Ellos a los profetas Los rechazaban Los mataban Por eso El dueño de la viña Ha mandado a su hijo Es que esta parábola Es una referencia A la historia propia de Jesús El dueño de la viña Es el padre Que ha enviado precisamente A su hijo Que a pedir cuentas De la administración Y es rechazado Y aniquilado En esta parábola De la viña Y los labradores Jesús desvela El pecado De los líderes espirituales Y del pueblo en general El cual No han dado cuenta De una administración Que ha sido confiada Por parte de Dios Además de su crueldad Ante los enviados Por él Y de su hipocresía religiosa Todo esto lleva al Señor A anunciar Que lo confiado Pasará al nuevo pueblo de Israel Es decir A la iglesia En consecuencia Cada Bautizado Ha recibido Una parte De la administración De esa viña Para dar frutos Y presentarlos Al Señor Y así mismo A acoger Sus llamadas Y a vivir En su voluntad El creyente Es Por elección Lo que anuncia Y es porque Le ha sido confiado Esa misión Por parte de Dios Por lo tanto Somos responsables De anunciar Testimoniar Y presentar los frutos Para la gloria de Dios Que la Virgen Nos bendiga El Mesmo Trat A continuación Con mass A continuación Desking De graduación